Gracias por ver el video 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 Procedo a leer Gracias por ver el video 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 No cabe duda Gracias por ver el video 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 Yo, bueno, no suelo Cuando hablo en público No suelo traer ni tan siquiera guión De lo que voy a decir Entre otras cosas porque Después de hablar ya muchas veces en público He aprendido que es mucho más honesto Y mucho más honrado decir las cosas Como uno las siente Sin atenerse a ningún guión Ni a nada preestablecido Creo que resta eficacia Y por lo tanto Ahora os voy a dirigir Unas pequeñas reflexiones por mi parte Yo simplemente os quiero decir Que desde el Ayuntamiento Si nosotros concedemos esta medalla Es porque de alguna manera Creo que en estos momentos Tan especialmente difíciles Tenemos que reconocer el trabajo De todas aquellas asociaciones Que se vuelcan en ayudar A los más pobres A los más necesitados Eso es una idea Que compartimos todos Creyentes y no creyentes Estamos todos de acuerdo Es evidente que aquí En la localidad de Aral El sector de los cristianos católicos Es abrumadoramente mayoritario Y se organiza la mayoría En torno a hermandades Y otras asociaciones De carácter religioso Por ejemplo también Cáritas A la que quiero Destacar hoy también Bueno pues nosotros Con este acuerdo Lo que queríamos era De alguna manera Destacar la labor De las hermandades Que cada vez Están ayudando más Al prójimo Y a los más necesitados Y llegamos al acuerdo Pues de entregárselo A una hermandad ¿Cuál? La de la esperanza ¿Por qué? Porque ellos Durante este año Tenían Una efeméride Que la singularizaba ¿Qué efeméride? Bueno pues El 75 aniversario De la Virgen Lo sabéis mejor que yo Y por lo tanto Pues nosotros entendíamos Que era un buen momento Para destacar La labor que están haciendo Que están haciendo ellos Y por cierto No olvidemos Las demás también Que acabo de citar Toda la hermandad De Cáritas, etcétera Cuando llegue Otro acontecimiento Que singularice A otra de las hermandades Pues desde luego Este ayuntamiento Pues actuará De la misma manera Porque os digo una cosa Ya lo sabéis Yo creo que no voy a escandalizar A nadie Yo no soy creyente Sin embargo Bueno No soy creyente No soy cristiano No soy católico Lo digo así Pero yo como alcalde E incluso como persona Tengo que reconocer El trabajo Que los cristianos católicos Realizan En la localidad Y precisamente Ese trabajo De ayuda Al prójimo Ese trabajo De ayuda Al más necesitado Lo tenemos que premiar Lo hagan Como lo hagan Cada una De las hermandades Cada una Con su forma De entender La hermandad Cada una Con su idiosincrasia Cada una Con su forma De entender La vida Pero lo cierto Es que cada una De ellas Ayuda Al más prójimo Y eso Hay que recalcarlo Y por lo tanto Hay que recalcarlo También En la hermandad Que nos concita Y nos trae A todos aquí Yo simplemente Bueno Ahora vamos a hacer Entrega De la medalla Del diploma También Que acompaña A la medalla Se lo voy a hacer Le voy a hacer La entrega Al hermano mayor Francisco Javier Y yo simplemente Os digo a todos Que Bueno Disfrutéis De todos estos acontecimientos Que cada uno Consigo mismo Ayude Al que realmente Lo necesite Cada uno Desde la organización Que quiera Yo ahí no me voy a meter Yo creo Que hay que ser respetuoso Cada uno Que haga Con su conciencia Lo que quiera Y sobre todo Que mañana Tenéis vuestra posesión Pues que la disfrutéis Sin orgullo Con mucha humildad Y sobre todo Con un ejercicio De intropresión interior Al fin y al cabo Yo creo Que se trata también De eso No solamente De Del jubileo No solamente Del tener La gente en la calle Que a mí me encanta Por cierto Pero también Os animo a todos Que disfrutéis De la Virgen Que disfrutéis De este acontecimiento Que hoy se está celebrando Pues ya digo Con total Humildad Y sabiendo Cada uno En el sitio Donde tiene que estar Fijaos Y ya acabo con esto Si no puedo estar aquí Hablando hora y hora Pero os voy a decir Una cosa Yo como alcalde Estoy prácticamente Todos los días Intentando Acercar Las posiciones Encontradas De unos vecinos Contra otros De unas asociaciones Contra otras Y al fin y al cabo Estoy absolutamente Convencido Que todos podemos Convivir En una bella localidad Como es Araal De 20.000 habitantes Cada uno Con su forma De entender la vida Sabéis De donde provengo Conocéis mi trayectoria Y sabéis Que hay muchos Que no la comparten No piensan Como yo Pero incluso Aquel que está En el En el opuesto Ideológico A mí Tiene que saber Que tiene aquí A una persona Dispuesto siempre A sentarse En una mesa Y por lo menos A compartir Las Las divergencias Que podamos tener Uno y otro Dentro De la pluralidad Que una sociedad Democrática Tiene que garantizar Pues Eso lo digo A todo el mundo Convivamos Todos juntos Hagamos que Los acontecimientos Que mañana Y hoy Se están celebrando En la localidad Con honor A la Virgen Pues sean motivo De alegría Para todo el sector Cristiano católico Y que Aprendamos Pues ya digo Dentro de las diferencias Dentro de los problemas Que van surgiendo En el día a día Y que muchas veces Nos hacen que La cabeza Haga humo Hagamos que Todos Podamos convivir Conjuntamente Es el mensaje Que yo quería Hoy lanzar aquí Y sobre todo Explicar El motivo Por el cual Nosotros Entregamos Esta Esta medalla Al Hermandad Que aquí Hoy Nos trae a todos Yo simplemente No digo nada más Ya me están diciendo Que tengo que cortar Ya no demasiado Y no digo nada más Bueno pues simplemente Le voy a hacer entrega Al hermano mayor Francisco Javier Aplausos Le hago entrega también Al hermano mayor Del diploma Que corresponde A la medalla Lo puede Lo puede abrir Y ya Que lo conozca Todo el mundo también El pleno del excelentísimo Ayuntamiento Esto es porque La ordenanza Lo dice así Tenemos que entregar La medalla Pero también El diploma El pleno Del excelentísimo Ayuntamiento De Araal En su sesión Ordinaria De 31 de enero De 2013 Y en atención A los especiales Méritos Que concurre En la hermandad Sacramental Y cofradía De Nazarenos Del Santísimo Cristo De la Esperanza Nuestra Señora De la Angustia San Juan Evangelista Y Santa María Magdalena Ha tenido a bien Otorgarle La medalla de oro De la ciudad Y para que coste Donde corresponda Se firma el presente Diploma En Araal A 21 de junio De 2013 A 21 de junio Y ahora procedo A la entrega Ya después De tanto hablar Procedo A la entrega De la medalla De la ciudad Que es esta Que tenéis aquí Bien Le hago la entrega A Francisco Javier Aplausos 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 Ser breves Todos sabéis Que Que en estos últimos días La hermandad sacramental De la esperanza Y sobre todo Los miembros De la junta de gobierno Lo hemos pasado Muy mal Pero que muy mal No sé si voy a poder hablar Pero bueno Ahí está Aplausos 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 Y es Indiferente Que esta medalla Se conceda A una hermandad O una imagen Lo importante Es lo que ha dicho El excelentísimo señor Alcalde presidente Del ayuntamiento De Aral Que hay que De alguna manera Destacar La entrega El trabajo La dedicación La buena fe Insisto La buena fe De las personas Que obramos Sin intención De dañar A nadie Sencillamente Trabajando Con muchos defectos Con muchas carencias Con muchos pecados Ante lo que Los cristianos Y los católicos El día de mañana Sea cuando nos toque Ya rendiremos cuenta Ante Dios Por eso digo Que esta medalla Que hoy Está ahí Lo estáis viendo En el pecherín De la Virgen La merecen Todas las hermandades Darado Y si hubiera Que firmar Y pedir firmas Para que se le conceda A otra hermandad O a otra imagen Tener por seguro Que la primera Que firmaría Y las primeras 20 firmas Que habría En ese papel Serían La de los miembros De la Junta de Gobierno De la Hermandad De la Esperanza No aunque para menos Solo pido una cosa Y lo pido Sobre todo A los hermanos De la Esperanza Que perseveréis Que sigáis adelante Que trabajéis Sean cuales sean Las zancadillas Que sigáis adelante Y que sobre todo Disfrutéis estos días Que Dios Que Dios Ha querido que disfruten Mañana salida A la calle Con la Virgen Y la Virgen Sea la Hermandad O sea ella Va a lucir Esa medalla Y el pueblo de Aral La va a ver Por sus calles Os agradezco A todos Que estéis aquí Y os pido perdón Si mis palabras Son torpes Estoy nervioso Pero pensad Que hemos pasado Unos días Muy duros Y que no le deseamos A nadie Tened por seguro Que no se lo deseamos A nadie Antes de acabar Quisiéramos agradecer La honestidad La sensatez Y la honradez De una corporación Municipal Que independientemente De signos políticos Ha sabido Reconocer Como ha dicho El alcalde El trabajo Que no solo Hace la Hermandad De la Esperanza Porque vuelvo a insistir Esta medalla La merece cualquier Hermandad de Aral Y de hecho De una manera o de otra Ya la tienen Otras hermandades de Aral Y otras imágenes de Aral Y por eso Queríamos hacer Entregar Al alcalde Y a la corporación De un recuerdo Para testimoniar La admiración Que también Los católicos Sentimos por aquellas personas Que no lo son Que no lo son Pero que muestran Día a día Que con honestidad Con sensatez Y con honradez Y sobre todo Con corazón Podemos llegar A entendimientos Y a conseguir cosas Muy muy importantes Para un pueblo Como este En su cuadro Es para la corporación Municipal Pero también Tenemos otra Para este señor Que es el señor Alcalde presidente Del excelentísimo Ayuntamiento de Aral Que honra El nombre de Aral Con la laborización Esto es para ti Esto es para ti Yo os agradezco Vamos Soy un poquito exagerado Hoy no necesitábamos Tanto Tanto reconocimiento Veníamos aquí A entregar Simplemente la medalla Que a la que nos comprometimos Y nada De todas formas Muchas Os agradecemos La corporación Municipal Todas Independientemente De los partidos políticos Que la conforman Os agradecemos Las muestras De aspecto Y cariño Que proviene Del sector De los cristianos católicos Desde luego A los que Insisto Trato todos los días Y con los que Bueno Pues tengo Muchísimas relaciones Todos los días Con todos vosotros Porque sois La enorme mayoría Por lo tanto Yo encantado De estar aquí Y desde luego Encantado De llevarme dos cuadros Nada más Agradeceros Que hayan estado Aquí con nosotros En el día de hoy A don Álvaro Román A don José María En representación De la parroquia A los hermanos mayores De la hermandad Al presidente del consejo A la corporación Y no me queda más Que decir Que viva la Virgen De las Angustias Perdón, perdón Disculpa Se me olvidaba Con la emoción Que la hermandad De Santo Encierro Quería hacer entrega De un recuerdo De este día histórico A nuestra hermandad De la esperanza Disculpa Por los nervios Yo no hablo también Como el señor alcalde Como Santito Javier Pero la hermandad De Santo Encierro Quiere unirse Con toda alegría A los actos Que está celebrando La hermandad De la esperanza Y le quiere entregar Un recuerdo Sobre él Yo voy a A dar lectura Y entregarle El certificado Del acuerdo Que adoptó La junta de gobierno Que dice Don Ángel Luis Jiménez Jiménez Secretario primero De la venerable Y fervorosa Hermandad Y cofradía De Nazarenos De la sagrada Entrada De Jesús En Jerusalén Santo Entierro De nuestro señor Jesucristo María Santísima De los Dolores San Roque Y Santa Ángela De la Cruz Establecida Canónicamente En la iglesia Es convento De San Roque De esta ciudad De Araal Sevilla Certificio Que la junta De gobierno De esta hermandad En cabildo De oficiales Celebrados El día 6 De junio De 2013 A propuesta Del señor Hermano Mayor Acordó Felicitar A la hermandad Sacramental Y cofradía De Nazarenos Del Santísimo Cristo De la esperanza Nuestra señora De las angustias San Juan Evangelista Y Santa María Valdalena De la edad Sevilla Por los santos Programados Con motivo Del 75 Aniversario De nuestra señora De las angustias Su sagrada titular Y por la concesión Por parte Del Santísimo Ayuntamiento De Araal De la medalla De oro De la ciudad Gracias 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 Y por la concesión De la edad De la edad Ahora sí, muchas gracias a todos y esperamos que muy pronto otra hermandad Aral u otra Valimagen de Aral pueda tener otra medalla de oro de la ciudad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, buenas tardes al cura párroco, buenas tardes a todos los que nos acompañáis en esta tarde tan entrañable. Yo, de antemano, voy a dar lectura al acuerdo plenario que se produjo el 31 de enero del año 2013, por el cual se concede la medalla de la ciudad a la Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Esperanza y Nuestra Señora de la Angustia. Procedo a leer. La Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Esperanza, Nuestra Señora de la Angustia, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena realiza muchas actividades desde hace décadas con la finalidad de responder satisfactoriamente a los mandatos de su obra social y de caridad. Así, es la pionera en la localidad en el fomento de la donación de órganos y tejidos en colaboración con entidades como el Sistema Andaluz de Salud y la Asociación de Transplantado de Aral Parada Marcheda. Son muchas las iniciativas que a lo largo del año se organizan, charlas, coloquios, conferencias, publicaciones, etc., y fruto de esa labor aumenta la concienciación ciudadana hasta el punto que, desde el año 2008, en la Secretaría de la mencionada Hermandad, todos los jueves del año se expide la tarjeta de donantes de órganos y tejidos, habiéndose llegado ya a la cifra de más de un centenar. Además, son muchos los años ya en que, como Hermandad Sacramental de la Parroquia de Santa María Magdalena, organiza eventos de carácter social y caritativo, en especial destinados a cáritas de aral, conciertos de marchas profesionales, conciertos de Navidad, campañas de Navidad, petición de alimentos en el sagario parroquial todos los jueves del año, etc. Por otra parte, con motivo de 75 aniversarios... Buenas noches a todos. Bienvenidos, especialmente al señor cura párroco, don Álvaro Román, a la Corporación Municipal, encabezada por el señor alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Aral, a un acto que es histórico para esta hermandad y que nos llena de orgullo poder celebrar en un año tan señalado como es el año 2013, donde estamos celebrando el 75 aniversario de la talla de la Virgen de las Angustias. Este acto protocolario... Gobierno de la Paz no Gracias. De antemano pido disculpas por cualquier error de coordinación que pueda haber, porque es la primera vez que vamos a celebrarlo en esta hermandad y, por tanto, vamos a intentar llevarlo lo más dignamente posible. Gracias. 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 Gracias.